Bien amigos estamos aquí ya en el lugar donde va a partir esta gran corrida y es la décima corrida que en la escuela Itilue vamos a ver y luego vamos a poder conversar con los ganadores Bien y ya estamos con los primeros ganadores de las 5 kilómetros y cuál es tu nombre para pronunciar TV? Sebastián Espinoza Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia durante esta corrida Ha sido muy buena, nunca había corrido tan rápido ¿Esta es tu primera corrida en Itilue? No, es la tercera Sí, es la tercera También estamos aquí con la directora que siempre ha estado ahí aportando y también organizando esta importante actividad Sí, la verdad es que me alegro que venga gente de Mulchen ¿Tú eres de algún club o alguna cosa? Mulchen Runners Ah, Mulchen Runners Sí, tiempo atrás tuvimos a todo el equipo también de Mulchenes Feliz que vengan a participar acá porque así para nosotros es importante que la corrida se dé a conocer en más lugares Felicito por que vengas a participar y ojalá sigas haciéndolo porque para nosotros esta décima corrida es súper importante porque ya son 10 años y bueno, por la contingencia nacional yo creo que vino poco público que hemos tenido hasta de Santiago de Punta Arena también participantes en otras corridas ahora creo que anda de Yumbel y andan otras personas de otros lugares no he conversado con ellos pero anda un equipo runner de Los Ángeles que me parece que es federado así que ellos andan y participan todos los años acá Estoy muy contenta de estar acá, es muy linda esta corrida, es como bien tradicional para todas las personas de acá de los alrededores así que estoy muy feliz, vine con mi familia y siempre lo pasamos muy bien acá En el atletismo yo llevo como 5 años corriendo y me ha ido súper bien Gracias a Dios he logrado obtener podio a nivel nacional Tengo un buen entrenador, una familia que me apoya, así que me ha ido súper bien Este año fui la primera chilena en cruzar la meta en la Maratón de Santiago, los 42 kilómetros y me metí cuarta en el podio en general, ahí junto a las queniatas y todo eso así que estoy muy contenta de todo lo que he logrado este año También fui a representar a Chile en el sudamericano de cross country, a Guayaquil Eso fue en febrero Bien amigos, seguimos entrevistando a nuestros ganadores, los primeros en esta corrida atlética aquí en la escuela Itilwe que ya se ha hecho muy tradicional y bueno, estamos en las tres etapas, en la primera etapa que es de 3 kilómetros la de 5 kilómetros y la de 10 kilómetros por lo tanto aquí el ganador de los 3 kilómetros tenemos aquí a Benja Benja, ¿cómo estás? Bien ¿Qué te parece ganar esta corrida dentro de todos tus compañeritos? Sí, es... ¿Corriste bien? Sí ¿Y te ganaste un premio? Sí, con... Gané una correlación con una pulsera como... Con un cole Con un cole ¿Dónde está la pulsera? No, la entregamos Ya la entregamos con esto A cambio de eso A cambio de eso A cambio de eso, ya Ya, eso fue tu premio Sí Oye, tu primera corrida, ¿y cómo fue? ¿Te cansaste? ¿Mucho calor? ¿Cómo fue? Eh, un poco me cansé Un poco me cansé Pero también rote Benja, ¿su nombre, el nombre completo de Benja? Benjamín ¿Tu nombre completo? Benjamín Alejandro Morales Lesmieres Ya ¿Usted es la mamita, me imagino? La mamita de mi Cuéntanos lo orgullosa que está, me imagino Sí Él corrí junto a él Lo acompañé a él Los tres kilómetros Así que... No, bien Igual la ruta buena Hacía igual calor Pero no Todo bien Lo pasamos bien Lo disfruté Más él Así que bien Y pertenecemos a un club Ranes de Los Ángeles Así que aquí hay una compañera igual Que pertenece al club De los Ranes de Los Ángeles Ya Ranges de Los Ángeles Sí Club Ranes de Los Ángeles Ya Nosotros venimos todos los años a la corrida de San Carlos Todos los años participa aquí Este es muy tradicional Estamos en la décima corrida atlética en Nipiluay Sí, correcto Por eso vinimos Siempre Y menos mal que nos lo suspendieron Porque estaban todas las corridas suspendidas Así que estábamos medio desesperados ya Bueno Hablando de Benja ¿Cuáles son los requisitos que usted entrega O usted le hizo para que su niñito sea ganador? Solamente motivarlos Salir Hacer deporte Que creo que el deporte Obviamente es sano para todos Así que hay que aprovechar las corridas que son gratis igual Y salir con la familia Y con el grupo y todo eso Bien, ya estamos con Seguimos con la entrevista de nuestros amigos También con amigos auspiciadores Que han estado apoyando a esta importante actividad Aquí en San Carlos de Purén Especialmente en la Escuela de Itilwe Y estamos aquí con un gran amigo Un amigo muy reconocido también Que es presidente del Club Santa María de Los Ángeles ¿Cómo está Don Mario? Hola, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, directora Sí, pues aquí estamos por décima vez apoyando esta actividad Ya se ha hecho tradición que todos los presidentes Se hacen cargo de apoyar esto Tenemos un contacto acá con el socio Ramón Vidal Que siempre está pendiente Tiene el nexo acá con el colegio Así que estamos siempre en esto Hay que reconocer lo que Rotter Club Santa María Ha venido trabajando no solamente con San Carlos de Purén Sino también con muchos otros sectores de Los Ángeles Que ha traído mucho beneficio Mucho apoyo y desarrollo para estos sectores Sí, sí Partimos ahora en julio En el periodo que me toca a mí Con un proyecto de becas Estamos apoyando a 10 alumnos municipios En la Universidad de Concepción De Sede de Los Ángeles Los apoyamos mensualmente con una beca En dinero Para sus gastos de estudio También por otro lado Estamos con nuestro caballito de batalla Que son los proyectos de agua potable Nosotros apoyamos en conjunto con la municipalidad Los proyectos APR Rural De agua potable rural Nosotros hacemos las redes La municipalidad hace una parte Nosotros ponemos luz Hacemos las redes Y ahí en conjunto Llevamos el agua a familias Para nosotros es muy importante el Rotary Porque como dijo él Tenemos un nexo Que es Don Ramón Vidal Y a la vez partimos el año ¿Cuándo? ¿El 2007? ¿2010? ¿2010 con el terremoto? Sí, con el terremoto Sí, ellos nos vinieron aquí A apoyar con un proyecto de infraestructura Para arreglar lo que había En el terremoto quedado mal Y también después fuimos invitados Y también después fuimos invitados con los niños A un paseo A un viaje al Huáscara Talcahuano Y desde esos años Que están colaborando con nosotros Así que como escuelas Tenemos una gran unión No sé Fraternidad con este club Porque siempre tenemos Alguna respuesta positiva De ellos Bien pues Seguimos con nuestras Entrevistas aquí Con nuestros diversos También amigos Que se han hecho presentes aquí Y hoy Estamos con un amigo De la Municipalidad de Luzán Que es representante Nuestro alcalde Esteban Krause Así que por lo tanto Su nombre es para pronunciarte Hola, buenas tardes Mi nombre es Alexis Jara Delegado municipal Del sector San Carlos de Purén Cuéntanos Referente a esta experiencia De trabajar con Esta importante corrida Que se hace aquí Sí, esta es la décima corrida Nosotros estamos instalados Como delegación Hace dos años acá Vamos para los tres años Y yo como delegado Hace cuatro meses atrás Así que Mi primera experiencia Apoyando como Delegación Esta actividad Súper bien Muy bien Muy participativa La cantidad de niños Igual es impresionante Así que muy contenta Cristina Cifuente Soy paramédico La posta San Carlos Y todos los años Venimos a apoyar Y tomar la presión Y el comité de salud A preparar jugos saludables Bueno, hasta ahora Súper bien Normal No hemos tenido Ninguna persona Con algún problema de salud Y todos Han tomado nuestros jugos Una alegría Ya estamos cumpliendo Diez años No cualquier Corrida Logra sobrevivir Con el tiempo Más aún Cuando Partimos Esto En su inicio Como Una actividad De Aniversario Pues Esta escuela Es una de las más Antiguas de la provincia Fue fundada En el año 1857 Bajo El gobierno De Don Del presidente Manuel Mon Pero más que eso Era Motivar A la comunidad De ese entonces A que practicaran Otro tipo de deporte Porque solo se hacía fútbol Y motivar a los niños Especialmente A cuidar La vida saludable Para que Pudieran estar En buenas condiciones Físicas Fue muy difícil Porque Golpeaba todas las puertas Y No Para corrida No había patrocinio No había recursos Así que fue Gracias a la buena voluntad En ese tiempo De mis colegas Que Con los costos propios Hicimos Nuestra Primera corrida Después Con el tiempo La actual Directora Ya comenzó A gestionar Y la gente Comenzó a confiar En la corrida Porque vio Que no Había ningún Índice De otra Índole Si no solamente En base A lo deportivo Bueno Hemos venido Con unos amigos De Sean Runner Es cuarto año Que venimos En forma consecutiva A disfrutar De esta hermosa carrera ¿Cómo ha sido Tu experiencia De hoy? Buena Un poco cansadora Por el sol Y por la subida Es desgastante Pero buena Buena experiencia Bien amigos Estamos aquí Ya finalizando Esta importante actividad Que se ha desarrollado Aquí en San Carlos De Purén Con la escuela Y estamos aquí Especialmente Con nuestros amigos Para cerrar Esta importante actividad Que hemos venido Trabajando Junto con Rotary Club Hay muchas empresas También apreciadoras Aquí Y Rotary Que se ha puesto Con esta Interpreter Actividad Sí Bueno Esto tradicionalmente Ya como te decía Llevamos 10 años Apoyando esta actividad Gracias al contacto De Ramoncito Vidal Aquí en el sector Porque Rotary A base de contacto Entonces Estamos acá Apoyando esto Y bueno Gracias a ustedes También por la cobertura Que siempre andan Apoyándolo ¿Tu experiencia amigo? Lamentablemente Yo creo que El momento Por el cual Se está pasando Hoy día En la sociedad Chilena Vemos muy disminuido El número De participantes Pero sin duda Un gran evento Deportivo Que hace ya 10 años Que se viene realizando En este colegio Bueno Durante 10 años Que se ha venido También Rotary Ha venido trabajando Con diferentes presidentes Entre ellos Tenemos a Como ustedes Como presidente También que ven En algún momento Sí, claro Sí, claro Sí, también me tocó A mí Cuando estuve presidente Hacer esta actividad Que la encontró Muy buena Para la comunidad Y agradecer A todos los que nos cooperan Porque esto Con granitos de arena Se va Se va juntando Así que Contento Bonita La linda actividad Correcto Bien Ahí estamos entonces Con También Con esta Con esta Cierra ya De este programa Que es muy interesante Ha sido muy lindo Y de verdad que Marco También por tu nexo Tu contacto Que también Estaba apoyando acá ¿Perdón? Cuéntanos Marco Tu experiencia también Bueno Desde el año 2010 Que nuestro club Se ha acercado A este colegio Que hubo destruido Para el terremoto Y gracias a las gestiones Que hicimos Con la embajada De Nueva Zelanda Con unos chilenos Residentes en Suiza Nosotros reconstruimos El segundo piso Reposimos el servicio De agua Y desde ahí Que hemos estado En contacto Todos los años Con esta escuela Y esperamos Seguir estando Bien pues Desde aquí Desde San Carlos De Purén Vamos a hacer llegar Nuestro saludo A toda la metropolitana En Santiago Y en la provincia De Bío Bío Esto es Provincial TV Tu canal El canal de todos De Bío Bío Esto es Provincial TV